Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Recién llegados de Suecia, donde nuestros amigos de InPoint nos han invitado a ver la fábrica, queremos traeros un pequeño tip, un pequeño consejo para que no os pase el único problema que suelen dar estos visores. En el porcentaje bajísimo de incidencias que tiene, suelen ser siempre la misma, la colocación de la pila. La pila tiene que estar perfectamente colocada, bien apretada y tiene 50.000 horas de duración. Con la herramienta que viene en nuestro InPoint, en este caso, como podéis ver, es un micro H2 de 2 MOA, serie limitada en Cerakote, queda perfectamente ajustada y disponemos de las 50.000 horas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde se produce generalmente el problema? Es al quitarla. Al quitarla no hace falta introducir ningún elemento en el portapilas, simplemente presionando con el dedo salta perfecto. Si introducimos una puntada, una tijera, un cúter o cualquier elemento que pueda dañar la electrónica, el contacto, dañamos el InPoint. Y es, en el porcentaje altísimo de casos, la única incidencia que tiene este aparato. Son unos puntos rojos suecos de los que estamos enamorados, de los que disponemos toda la gama de envíos para 24 horas, y de los que en este caso os mostramos el micro H2, versión limitada en Cerakote, y las versiones de tubo. En este caso, tubo D30, versión Hunter, con tapas Flip, y un funcionamiento exactamente igual que las versiones micro. ¿Ventajas o desventajas? Las ventajas. Si estoy acostumbrado a un visor de batida y dispongo ya de unas anillas, va a ser una instalación muy sencilla y además no tengo que tener un proceso de adaptación. ¿Desventajas? Ninguna. Exactamente lo mismo que siempre. Dos ojos abiertos, perfecto y amplísimo campo de visión, tanto como mi vista D, encare rápido, dispare rápido. Espero que esto os haya ayudado a conocer un poco más los productos de Aimpoint y nos sigáis.